Tienes algo que me mata, que me gusta, que me aloca Que a mi me sube la nota, es algo muy especial Tienes algo que a mi vengo, así como uno de esos sueños Que son tan pero tan bellos, que no quieres despertar No se lo que esta pasando, pero me tienes loco Tienes algo que me mata, que soy yo, quiero un poco La carita de ángel que tienes, mi amor Se apodera de mi vida y de mi corazón Ay, 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 no se que hacer, me vuelvo loco Si te beso, si te toco, si estás cerca, me pongo de mi sol Ay, 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 no se que hacer con tu mirada Que mi mente esta acabada, deseando que también me amaras Yo tengo una pregunta para ti, princesa ¿Qué se inspiraron tus padres para tanta belleza? Mi fin del juego, cartas sobre la mesa No puedo resistir a tu naturaleza Esos ojitos negros, esa piel canela Esa miradita de mala con cautela Ese caminar que parece que modela Y esa cinturita al aire libre con poca tela Sinceramente tienes algo diferente Algo que me mata, como estupefaciente Me encanta tu flow, elegante, inteligente Y como te desplaza delante de la gente Ay, 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 no se que hacer, me vuelvo loco Si te beso, si te toco, si estás cerca, me pongo nervioso Ay, 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 no se que hacer con tu mirada Que mi mente esta acabada, deseando que también me amaras Despierto pensando en ti, duermo, pensando en ti, vivo Pensando en ti desde el momento en que te vi Mi corazón se ilusionó y yo me ilusioné No sé qué fue lo que pasó y yo me enamoré Será mamita que caí en el hechizo De tus ojos negros y tu pelo rizo Será que a mí me gusta cuando bajas a tu piso No sé qué hacer, pero tú tienes algo, mujer Que me tiene algún pico de enloquecer Oye cada día, cada amanecer Me despierto con las caras, baby, de volverte a ver No sé lo que está pasando, pero me quedas loco Tienes algo que me mata el sol, yo quiero un poco La carita de ángel que tienes, mi amor Es el podero de mi vida y de mi corazón Ay, 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 no se que hacer, me vuelvo loco Si te beso, si te toco Si estás cerca, me pongo nervioso Ay, 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 no sé qué hacer con tu mirada Que mi mente está clavada Deseando que también me amarás Ah, 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 ah I'm crazy Ah, 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 ah Muy crazy Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Diti Cruz y el Joe Una dedicatoria Para todas las mujeres latinas Ja, ja Grupo extra Tuyo 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 Tuyo